Amigos, y precisamente para ampliar en este tema, vamos a conversar ahora con el investigador del proyecto de estado de la región, Mario Herrera. Bienvenido, señor Herrera. Muchas gracias. Importante e impactante la información que estábamos viendo sobre, prácticamente alertando a los países de la región de los peligros que podría representar el retorno de todos los migrantes que estaban en Estados Unidos y que por las medidas migratorias del presidente Donald Trump se podrían devolver y esto podría generar afectación. ¿Nos podría explicar un poco eso? Sí, correcto. La migración de centroamericanos a Estados Unidos data desde hace muchos años. De hecho, nosotros pudimos reportar que desde 1990 hasta la actualidad ha ido creciendo constantemente, tanto en términos absolutos como el porcentaje de la población. Lo que sí cambió en los últimos años y de forma bastante repentina fue la política estadounidense sobre esta migración. Con la elección del presidente Donald Trump, Estados Unidos han endurecido las políticas desde varios frentes y por eso es que hoy en día, sobre todo a partir del año pasado y sobre todo este año, se han cancelado algunos estados de protección que tenían migrantes de Centroamérica y de otros países del mundo. Entonces, de ahí es que nosotros decimos que existen retos importantes para la región en esta materia. ¿Qué recomiendan ustedes a los países del área que, bueno, se exponen a el regreso de cientos, miles de personas? Sí, las recomendaciones sobre todo van en la línea de actuar de forma conjunta. Es decir, los retos que se vienen van a afectar a todos los países de Centroamérica. Algunos porque van a recibir muchos migrantes que retornan a sus países de Estados Unidos. Otros porque también van a recibir muy probablemente mayores flujos de migrantes de otros países de Nuestra América. Sí, fíjense, ¿cómo explicar, por ejemplo, un fenómeno que las personas, los hondureños, los guatemaltecos, los salvadoreños, no quieran retornar a sus países sino que escojan irse a, por ejemplo, Costa Rica o Panamá? Sí, de hecho, nosotros eso es lo que nos hemos podido ir dando cuenta al analizar los datos con detenimiento. Actualmente existen importantes cantidades de migrantes nicaragüenses en Costa Rica y, de hecho, los migrantes de Centroamérica a Panamá han ido creciendo en años recientes de forma constante. Entonces, esto lo que nos indica es que hay incentivos de índole económico, incluso cultural, y algunas personas tienen lazos familiares hacia Panamá y Costa Rica y esto podría eventualmente hacer que nuevos migrantes centroamericanos se desplacen hacia estos países. ¿Y qué situaciones podría generar esta migración hacia estos países? Bueno, básicamente existen retos y existen oportunidades. Es decir, por supuesto que para economías que no son totalmente desarrolladas, como Panamá y Costa Rica, siempre se da un reto recibir a tantos migrantes de forma repentina. En esos casos, los mercados laborales podrían tener importantes influyos de personas que van a buscar empleo. Además, las sociedades desde un punto de vista cultural siempre tienen que enfrentar esto de una forma muy seria, ¿verdad? Sin embargo, nosotros también identificamos que existen oportunidades para las economías, ya que muchos de estos migrantes son personas que han demostrado que han tenido capacidad de interesarse exitosamente en otras economías, manejan otros idiomas, incluso tienen una educación técnica que en muchos casos en países como Costa Rica y Panamá es muy necesaria para el desarrollo económico. Importante entonces esto, ¿no? También en medio de todas las amenazas también hay oportunidades y oportunidades reales que deberían aprovechar los países. El Estado de la región puede hacer un aporte también un poco a equilibrar la situación, sobre todo el temor de países y gobiernos ante la expectativa de la llegada. Y también en estos momentos, ¿ustedes han chequeado que estén ya comenzando a movilizarse de esta forma, que estén ya retornando a países del área estos migrantes? Existen algunos indicios, pero son leves. Entonces, no podríamos decir con toda propiedad que ya están retornando. Ha habido algunos incrementos en las solicitudes de asilo, por ejemplo, también lo que les mencionaba antes en el caso de Panamá, que poco a poco se ve un incremento de los migrantes de otros países de Centroamérica. En el caso de Costa Rica no es tan notable, más bien las migraciones de algunos países se han disminuido, pero nosotros básicamente el llamado que hacemos es a que se vienen presiones y sabemos que probablemente se vienen. Entonces, es una oportunidad muy importante para que los políticos de los países, la región en su conjunto, impulse políticas en la línea de actuar conjuntamente y sacar provecho de esta nueva realidad. Así es. Muchas gracias, señor Herrera. Gracias por los aportes de su investigación. Con mucho gusto. Estamos para servir. Así es, Mario Herrera, investigador del proyecto de Estado de la región, conversando con la situación, oportunidades y amenazas de los países centroamericanos ante el endurecimiento de las medidas migratorias del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.